Resentimiento hacia mi mismo, por imponerme este castigo El dolor es el camino para encerrarme y liberarme Si no sientes no padeces, si no sientes no vives Si no vives no disfrutas, pero tampoco sufres Dualidad intemporal, nos acompaña desde que cruzamos el umbral Aconsejados o empujados, seguros o dudando Más bien seguros de la duda como única respuesta En laberintos elementales, como mapas cerebrales Donde queda el alma en esta cárcel de carne que no me define Salvo como yo, quien crisis, buscando la dosis Como llaves que abren los candados de cadenas Para hacerme esclavo de cenizas, como alimento a mis estigmas Pero doy otra calada narcótica, para sentir sin padecer Recordar lo que olvidamos por segundos Adivinando el plan que los años trazan Dejando todo al azar, tiro los dados y acepto su sentencia Así escribo las páginas de mi dementia Y lo llamo poesía, camuflando el día a día Exento de magia, dime cuál es tu desgracia ¿Y qué fin tiene mi paranoia? ¿Por qué se borra mi memoria? ¿Por qué mis pasos se pierden? ¿Y mis ojos no ven? ¿Mis oídos no entienden? ¿Y qué fin tiene mi paranoia? ¿Por qué se borra mi memoria? ¿Por qué mis pasos se pierden? ¿Y mis ojos no ven? ¿Mis oídos no entienden? Lo vi arriba en la gran cúpula Como estrellas fugaces que iluminaron la culpa No moriré mañana pero sigo en el corredor No moriré mañana pero no sé si he vivido Y si muero mañana nada habrá tenido sentido Salvo ser un número en el gran cálculo de la cuenta atrás Como todo viajamos hacia el final Que no siempre esconde otro principio Ese es el maleficio La vida te enseña a pagar un precio Y este es el nuestro No puedo aceptarlo, es más fácil negarlo Reinventarlo, lo estoy viviendo en el infierno Si todo es apariencia quizás deba disfrazarme Con mi traje de inmortal y no morirme Y contar a los demás lo que vi en mi viaje Soy Cristo, escuchadme Que el mundo puede cambiar Que la fantasía se hará realidad Si bajas a mi nivel Este es el pastel Venid y comed todos de él No hay otro camino salvo el recto Si la muerte es la puerta ¿Por qué no la dejáis abierta? Quizás tengas miedo a lo que encierra ¿Y qué fin tiene mi paranoia? ¿Por qué se borra mi memoria? ¿Por qué mis pasos se pierden? Mis ojos no ven Mis oídos no entienden ¿Y qué fin tiene mi paranoia? ¿Por qué se borra mi memoria? ¿Por qué mis pasos se pierden? Mis ojos no ven Mis oídos no entienden Mis oídos no entienden Ah, ah, ah